El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Él contestó y no lo ocultó, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿Entonces qué eres tú, Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, entonces, ¿Por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno que no conocen, que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Siéntense un momentito, queridos hermanos. En la primera lectura, hemos escuchado una pregunta y su respuesta. Dice la primera lectura, que es un texto escrito por el apóstol Juan, es la primera carta de Juan, ¿Quién es el mentiroso? ¿Cuál es la respuesta? Otra vez voy a preguntar, para que no me defrauden, ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Mesías. Ese es el mentiroso. El que niega a Jesús es el mentiroso. ¿Y quién es el primer mentiroso? Queridos hermanos, se puede negar a Jesús con palabras, y de hecho hay personas que niegan a Jesús con palabras. Pero lo peor es cuando negamos a Jesús con obras, y por lo tanto, cuando tenemos doble vida. Porque podemos decir con la boca, creo en Jesús, pero la vida va por otro lado. Entonces somos también mentirosos. ¿Qué importante es lo que se llama la unidad de vida? ¿Qué significa la unidad de vida? Significa que las palabras y las obras armonizan, y tanto con las palabras como con las obras, confesamos que Jesús es el Señor. Eso significa unidad de vida. Y todo bautizado debe tener unidad de vida. No podemos tener esa esquizofrenia espiritual. Por un lado, hablamos de que amamos a Jesús, que estamos con Jesús, pero nuestras obras, nuestros actos dicen lo contrario. Y por eso, hoy en el Evangelio, conviene fijarnos en San Juan Bautista. Él tenía unidad de vida. Él con sus palabras anunciaba a Jesús. Lo hemos escuchado hoy en el Evangelio. le dice a los judíos, yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo soy la voz que grita en el desierto. Y yo anuncio a aquel del cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Queridos hermanos, eso se llama confesar a Cristo con palabras y con obras, porque Juan el Bautista, lo sabemos, murió, derramó su sangre por defender la verdad. Nosotros tenemos como Juan el Bautista una tarea, ser portavoces de Cristo, confesar a Cristo. y se confiesa a Cristo, repito, hay que decirlo un millón de veces en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, no solamente con palabras, que por cierto, hay que hablar, pero sobre todo con obras. Hay que dar testimonio de Cristo. San Juan Bautista nos enseña a ser portavoces de Cristo con todo nuestro ser. Y al mismo tiempo, San Juan Bautista nos enseña que el protagonista, el único protagonista, debe ser Jesucristo. Nosotros somos portavoces de Cristo, no los protagonistas. ¿Quién es el único protagonista? Jesús. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude para que tengamos unidad de vida, que nuestras palabras y nuestras obras armonicen de tal manera que con todo nuestro ser reflejemos a Cristo Jesús. Que así sea.